En el primer entrenamiento que tuvo Bolívar en suelo brasileño, el argentino-boliviano Patricio Rodríguez cumplió con un trabajo diferenciado y sigue en duda para el cotejo de este jueves, piste con 30, hora de Bolivia. Según información del Departamento de Comunicación de la Academia, el primer plantel celeste, luego de arribar este último lunes a Río de Janeiro, trabajó la mañana del martes y se entrenó en la cancha del Fluminense. La sesión comenzó con un calentamiento y luego prosiguió con ejercicios físicos y una sesión de fútbol en los que Patricio Rodríguez no fue parte de la primera parte. En estas imágenes, facilitadas por el club celeste, se ve al extremo izquierdo cumplir una sesión diferente, mientras que el grueso del grupo realiza el calentamiento con el preparador físico. Tampoco estuvo en los ejercicios de velocidad que realizó el primer plantel compuesto de 23 jugadores, al igual que la sesión de fútbol. El entrenador Flavio Robato espera a ver la evolución hasta este miércoles para tomar la decisión final. La buena noticia para Robato es que los otros jugadores que tenían molestias ya están recuperados, pues entrenaron con normalidad con el resto del grupo. Bruno Sabio, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Henry Vaca, Jesús Agredo entrenaron sin muestras de dolor, lo que significa que están a disposición para el cotejo de este jueves en el mítico estadio Maracaná. Se prevé una última práctica en la cancha del Fluminense. Robato define el onceno que va a presentar este jueves frente al Flamengo en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¡Gracias!